Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar como hacer a la princesa chicle o a la dulce princesa y bueno, antes de empezar con el tutorial quiero decir que este vídeo va dedicado a Olivia Veiras que es un solazo, que me ha hecho un regalito muy bonito, que me ha hecho un retrato dibujado por ella y me lo ha mandado por correo, así que muchísimas gracias, guapísima, me ha encantado y bueno, para hacer a la princesa chicle vais a necesitar 100 gomitas rosas, este rosa, el rosa del vestido 43 gomitas color carne, 3 gomitas negras, 13 gomitas amarillas, 43 gomitas rosa, pero un rosa diferente para la parte del pelo y una gomita azul, así que bueno, espero que os haya gustado como queda y vamos a empezar vamos a tomar una gomita rosa y le vamos a dar unas 3 vueltas sobre nuestro ganchillo para formar 4 bucles así ahora tomamos otras 2, paso esta al centro y enganchamos el final y ya tenemos un hueco de gomitas rosas otras 2, las paso a continuación, enganchamos el final ya tengo 2 huecos y bueno, vamos a repetir esto todo el rato hasta conseguir una cadenita de 13 huecos en total así que ya tengo 3 ahora 4 5 6 7 8 9 10 y me faltan 3 1 2 y el último 3 bien, pues ahora lo que vamos a hacer es el bracito, así que vamos a tomar una gomita color carne y le vamos a dar unas 3 vueltas sobre nuestro ganchillo para formar 4 bucles ahora tomamos una gomita color carne, la doblamos sobre nuestros dedos, la ponemos aquí en el ganchillo, paso esta al centro y enganchamos el final tomamos otra, también la doblamos, la pasamos a continuación, ya tenemos 2 huecos de gomitas color carne, otra la doblo, la paso a continuación, tenemos 3 huecos y otra la doblo, la paso a continuación, tenemos 3 huecos y otra la doblo, la paso a continuación, y tenemos 4, bueno pues porque la estoy doblando, la estoy doblando la gomita para que el bracito sea más delgadito, en vez de que sea de esta misma anchura, pues como veis al final queda pues más o menos la mitad de ancho porque si os habéis dado cuenta, la princesa chicle o la dulce princesa pues tiene los bracitos muy finitos, así que por eso intentamos hacerlo lo más finito posible bueno pues de momento he puesto 6 huecos, paso otra, ya tenemos 7, otra, 8 y voy a poner en total 10, esta también la doblo, 9 y otra, 10 bien pues ahora vamos a tomar una gomita amarilla, también la doblamos, la pasamos a continuación, enganchamos el final y ahora vamos a tomar 3 gomitas rosas sin doblarlas, las paso a continuación, engancho el final así y vamos a juntar el bracito con este lado que acabamos de hacer, así que vamos a tomar 2 gomitas rosas y vamos a juntar las 2 partes y enganchamos el final y otra vez lo mismo tomamos 2 las paso y engancho el final así bien pues ya tenemos esta parte hecha que sería la parte de la izquierda lo que pasa es que ahora vamos a quitar las gomitas le vamos a dar la vuelta y vamos a volver a meter el ganchillo en las gomitas y así pasa a ser la parte de la derecha ahora vamos a hacer la parte central y luego haremos la parte de la izquierda que será idéntica a esta parte que acabamos de hacer así que tendremos que volver a repetir otra vez el mismo proceso así que vamos a tomar una gomita rosa y le vamos a dar unas 3 vueltas sobre nuestro ganchillo para formar 4 bucles tomamos 2 gomitas paso esta al centro y enganchamos el final bien pues ahora vamos a hacer un palito de 14 huecos de gomitas rosas así que vamos a ir poco a poco ya tenemos 2 paso otras 2 ya tenemos 4 digo 3, perdón ahora 4 5 6 7 8 9 10 10 y ya nos faltan 4 1 2 3 y 4 así ahora vamos a tomar 2 gomitas amarillas y las vamos a pasar a continuación enganchamos el final así y ya tenemos la parte central ahora tenemos que volver a repetir otra vez el mismo proceso de antes para hacer la parte de la izquierda así que bueno tenemos que hacer primero un palito de 13 huecos después tendremos que hacer el bracito y después juntarlos bueno como os he dicho al principio siento la iluminación lo que pasa es que estoy grabando por la noche y entonces pues no no tengo luz natural así que bueno espero que se vea bastante bien y bueno ya tenemos hechos 3 huecos ahora 4 5 6 7 8 9 y 10 y me faltan 3 bueno tengo que deciros que este tutorial me lo habéis pedido muchos 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 porque no sé os encanta así que queréis que lo haga así ya tenemos los 13 huecos ahora vamos a hacer el bracito así que vamos a tomar una gomita color carne le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles otra doblo la gomita sobre nuestros dedos pasamos hasta el centro y enganchamos el final tomamos otra la doblamos la pasamos a continuación ya tenemos 2 huecos otra la doblo la paso ya tengo 3 4 y como antes vamos a poner 10 huecos tenemos 5 y nos faltan otros 5 así y bueno cuando ya tenemos el palito de 10 huecos vamos a tomar una gomita amarilla le vamos a dar una vuelta la pasamos a continuación y ahora tomamos 3 gomitas rosas sin doblarlas las paso a continuación enganchamos el final tomamos ahora 2 gomitas rosas y las paso por el centro tanto del bracito como de este palito que hemos hecho antes así y ahora enganchamos el final paso otras 2 gomitas a continuación engancho el final y bueno ahora vamos a juntar ya las 3 partes de nuestro cuerpo de estas 3 así que vamos a tomar 2 gomitas color carne y las paso por el centro de todos estos palitos enganchamos el final y vamos a empezar con la cabeza así que otras 2 gomitas color carne las paso a continuación engancho el final así ya tengo un hueco pasamos otras 2 gomitas también color carne a continuación tenemos 2 huecos y paso otras 2 y tenemos 3 huecos ahora vamos a utilizar un rosa diferente para la parte del pelito en mi caso este rosita así que como veis es un tono diferente a este otro y voy a pasar 2 gomitas de este rosa paso engancho el final y otras 2 paso y engancho el final ahora vamos a meter el ganchillo aquí en el primer hueco de estas gomitas color carne que es el hueco que va a separarnos el cuerpo de la cabeza tomamos otras 2 gomitas color carne las paso engancho el final otras 2 las paso a continuación enganchamos el final y 2 más las paso y engancho el final ahora vamos a quitar el ganchillo de estas últimas gomitas y vamos a tomar una gomita negra le vamos a dar unas 4 vueltas sobre nuestro ganchillo para formar 5 bucles enganchamos otra vez las gomitas de antes este lado y antes de enganchar el final pasamos esta gomita negra aquí ahora sí enganchamos el final y este será el ojito y ahora a continuación ponemos 2 huecos de gomitas rositas que es un tono diferente al anterior al del vestido así bien pues ahora vamos a quitar nuestro ganchillo de las gomitas les vamos a dar la vuelta volvemos a meter el ganchillo en todas las gomitas y ahora antes de empezar a hacer este palito que tendremos que repetir otra vez el palito del ojito vamos a hacer ya el ojito así que a una gomita negra le vamos a dar las 4 vueltas y ahora sí metemos el ganchillo aquí en este primer hueco tomamos 2 gomitas color carne las paso engancho el final otras 2 paso engancho y las últimas 2 las paso y antes de enganchar el final pasamos la gomita negra aquí y ahora sí enganchamos el final y hacemos ahora 2 huecos de gomitas rosas 1 y 2 cuando ya lo tenemos vamos a juntar las 3 partes de la cabeza con una gomita rosa la paso engancho el final y hacemos un nudo así bien pues ahora lo que vamos a hacer es hacerle la corona a la princesa así que vamos a tomar del palito de la derecha estas 2 gomitas del segundo hueco de gomitas rosas empezando por esta gomita de aquí empezando a contar por aquí pues 1 y 2 estas 2 gomitas las enganchamos así pasamos una gomita amarilla engancho el final y ahora me voy al otro lado a la misma altura también en el segundo hueco de gomitas rosas tomamos estas 2 gomitas de aquí y otra vez lo mismo paso 1 engancho el final ahora quitamos el ganchillo de estas de aquí y enganchamos estas gomitas del centro estas 4 gomitas centrales del primer hueco de gomitas rosas o sea del segundo hueco empezando a contar por aquí 1 y 2 de este tomamos otra gomita amarilla la paso engancho el final y ahora engancho estas de antes que habíamos soltado bien pues ahora tomamos una gomita amarilla la paso por el centro de todas engancho el final y vamos a hacer la corona hacia arriba así y ponemos otro hueco de gomitas amarillas ahora vamos a tomar una gomita azul y una gomita amarilla y vamos a pasar las 2 gomitas a continuación así ahora tomo una gomita amarilla la paso a continuación enganchamos el final y hacemos un nudo y esta será la corona de nuestra princesa bien pues ahora lo que vamos a hacer es hacerle ya el pelito y luego pues pondremos la boquita y arreglaremos todas estas partes que se han quedado sueltas así que para ponerle el pelito lo que vamos a hacer es enganchar estas 4 gomitas de aquí de este palito de la derecha del primer hueco encima del ojito el primer hueco de gomitas rosas y con el mismo tono de gomitas rosas vamos a tomar una gomita la paso engancho el final y vamos a hacer un palito muy grande que será el pelito y como tiene el pelo muy largo pues tendremos que hacer un palito bastante grande si queréis hacerle el pelo más cortito pues como queráis yo solo voy a hacer bastante largo para que se parezca más a la princesa chicle así que bueno hasta ahora he puesto 3 6 9 10 huecos de gomitas rosas paso otra ya tengo 11 12 13 14 y voy a hacer uno más 15 ahora con estas dos gomitas de aquí voy a hacer un nudo así que paso un lado dentro del otro estiramos ya tenemos un lado acabado y ahora vamos a ir al otro lado y hacemos otro palito idéntico a este de este palito de la izquierda tomamos también estas cuatro gomitas y hacemos un palito de 15 huecos 1 2 si queréis también si no queréis hacerle solo dos cadenitas una a cada lado podéis hacerle el pelito entero y hacérselo por detrás y todo y luego pues juntar todos los palitos y se vería más bonito yo le voy a hacer solo dos palitos más que nada por no gastar tampoco demasiadas gomitas así que bueno ya tengo 7 huecos 8 9 10 y faltan 5 2 3 4 y la última 5 ahora con esta vamos a hacer un nudo igual que hemos hecho antes paso un lado dentro del otro y estiramos ya tenemos las dos partes del cuerpo digo del del pelito perdón bien bien vamos a hacerle ahora la boquita así que vamos a meter el ganchillo aquí desde atrás hacia adelante en el primer hueco del palito de la derecha este de aquí y ahora al revés metemos el ganchillo desde delante hacia atrás también en el primer hueco del palito ahora de la izquierda así y si le damos la vuelta nos quedaría una cosita así yo le voy a hacer la boquita negra si la podéis hacer roja o como queráis pasamos una gomita negra por el centro de todas estas engancho el final y ahora tomamos una gomita color carne la paso engancho y con esta hacemos un nudo estiramos así un poquito la gomita y le damos forma así ahora esta gomita color carne que me ha sobrado pues voy a meter el ganchillo así a lo largo de varias y vamos a esconder esta gomita engancho la gomita que quiero esconder y la llevo hacia adentro también podemos hacer lo mismo con esta gomita rosa que también nos ha sobrado antes metemos el ganchillo así enganchamos la gomita y la llevo hacia adentro y lo mismo con esta gomita amarilla si queréis esconderla pues metéis el ganchillo así a lo largo del palito amarillo y ahora lleváis la gomita hacia adentro así bien pues ahora lo único que nos falta ya para acabar es juntar estas tres partes del cuerpo para que no se quede así suelto así que le vamos a dar la vuelta y por aquí por detrás vamos a empezar por aquí por abajo y vamos a tomar dos gomitas del palito de la derecha cuatro gomitas del palito central y dos gomitas del palito de la izquierda y bueno tenéis que fijaros muy bien que las gomitas que toméis estén a la misma altura es decir yo he estado cogiendo ahora las gomitas del tercer hueco del tercer hueco del palito de la izquierda del del centro y del de la derecha ahora pasamos una gomita rosa por el centro de todas estas engancho el final tomamos otra y hacemos ahora un nudo con esta así vamos un poquito más hacia arriba y lo mismo tenemos que fijarnos que estén a la misma altura y también tomamos igual dos de un lado cuatro del centro y dos del otro lado pasamos también una gomita rosa así enganchamos el final ahora otra la paso engancho y con esta hacemos un nudo paso un lado dentro del otro y estiramos un poquito más hacia arriba y lo mismo paso una engancho el final ahora otra la paso y engancho y con esta hago el nudo bien pues estas gomitas que me han sobrado yo he puesto tres si queréis le podéis poner más le podéis ponerle cuatro cinco las que veáis necesarias pues estas gomitas las vamos a utilizar para juntar estas partes que no hemos juntado así que voy a meter el ganchillo por aquí en las primeras engancho la gomita que quiero esconder y la llevo hacia adentro y como veis así esta parte también se me ha quedado junta sin necesidad de ponerle una gomita aquí necesariamente bien pues hacemos lo mismo con las otras las paso así y aquí lo mismo metemos el ganchillo así a lo largo de varias engancho la gomita que quiero esconder y la llevo hacia adentro bien pues ahora le vamos a poner esta parte amarilla que le falta aquí al vestidito así que vamos a tomar dos gomitas amarillas así metemos el vestido aquí en medio a estas dos gomitas amarillas le vamos a dar así una vuelta en forma de 8 y volvemos a meterlo así se me queda más apretado y así también con esta hacemos la cinturita y que se queden bien todas las gomitas bueno pues así nos quedaría nuestra princesa chicle espero que os haya gustado como ha quedado el resultado ya me decís en los comentarios que tal os ha parecido si os ha gustado o no o no sé cualquier idea que se os ocurra pues me lo decís y bueno si queréis esconder estas gomitas de aquí rosas del final del pelo lo podéis hacer yo lo he dejado así porque tampoco queda feo así que bueno vosotros ya hacéis lo que más os guste y bueno chicos antes de terminar con el tutorial voy a aprovechar para mandar algunos saludos a algunos suscriptores y suscriptoras que me lo han pedido así que bueno un besito muy fuerte para Camila Poza un besito también y nada chicos espero que os haya gustado el resultado de como ha quedado la princesa chicle o la dulce princesa y bueno nos vemos en el próximo tutorial hasta luego adiós y y y y y y y y y